El gobierno de la provincia de Pichincha inició los trabajos de construcción de una de las vías alternas para el ingreso al Valle de los Chillos, que parte a la altura del Puente 9, pasa bajo la autopista y se conecta con la Avenida Amazonas en San Rafael, la misma que será pavimentada y complementada con un intercambiador en la intersección con la Avenida y la Ló. Esta obra es parte del gran proyecto vial para el Valle de los Chillos. Así, con el pago del peaje, construimos soluciones para tu movilidad. Gobierno de la provincia de Pichincha. Eficiencia y solidaridad.